Nadine Heredia. Señoras y señores, buenas noches. Se da inicio a la ceremonia de juramentación de los ministros de Estado en los despachos de Interior, Justicia y Derechos Humanos, Trabajo y Promoción del Empleo, Energía y Minas, y Mujer y Poblaciones Vulnerables. A continuación, se procederá a la lectura conjunta de las resoluciones supremas, números 034, 035, 036, 037 y 038-PCM-2015, mediante las cuales se acepta la renuncia que formulan al cargo los señores ministros de Estado en los despachos de Interior, Justicia y Derechos Humanos, Trabajo y Promoción del Empleo, Energía y Minas, y Mujer y Poblaciones Vulnerables, y se les da las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Resolución Suprema número 034-2015-PCM, Lima, 17 de febrero de 2015. Vista la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado en el despacho del Interior, formula el señor Daniel Belisario Urrestielera, y, estando a lo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado en el despacho del Interior, formula el señor Daniel Belisario Urrestielera, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y públíquese. Ollanta Humala Tazo, Presidente de la República, rúbrica Ana Jara Velásquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Resolución Suprema número 035-2015-PCM, Lima, 17 de febrero de 2015. Vista la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos, formula el señor Daniel Augusto Figalo Rivadeneira, y, estando a lo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos, formula el señor Daniel Augusto Figalo Rivadeneira, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y públíquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República, rúbrica Ana Jara Velásquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Resolución Suprema número 036-2015-PCM, Lima, 17 de febrero de 2015. Vista la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo, formula el señor Freddy Rolando Otaro Lapeñaranda, y, estando al acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo, formula el señor Freddy Rolando Otaro Lapeñaranda, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y públíquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República, rúbrica Ana Jara Velásquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Resolución Suprema número 037-2015-PCM, Lima, 17 de febrero de 2015. Vista la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas, formula el señor Eleodoro Octavio Mayorga Alba, y, estando al acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas, formula el señor Eleodoro Octavio Mayorga Alba, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y públíquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República, rúbrica Ana Jara Velásquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Resolución Suprema número 038-2015-PCM, Lima, 17 de febrero de 2015. Vista la renuncia que, al cargo de Ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, formula la señora María del Carmen o Monte Durán, y, estando al acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, formula la señora María del Carmen o Monte Durán, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y públíquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República, rúbrica Ana Jara Velásquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Acto seguido, se dará lectura a las Resoluciones Supremas, mediante las cuales se nombra a los nuevos Ministros de Estado en los despachos de Interior, Justicia y Derechos Humanos, Trabajo y Promoción del Empleo, Energía y Minas, y Mujer y Poblaciones Vulnerables. Luego de la lectura de cada resolución, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a cada Ministro. Resolución Suprema, número 39-2015-PCM, Lima, 17 de febrero de 2015. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho del Interior al señor José Luis Pérez Guadalupe. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma del señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tazo, rúbrica de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez. Señor José Luis Pérez Guadalupe, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho del Interior, que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, sino que Él y la Patria os lo demanden. Y en este momento saluda a la Presidenta del Consejo de Ministros, Atención Suprema Número 40-2015-PCM, Lima, 17 de febrero de 2015, vista a la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Freddy Rolando Otárola Peñaranda. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma del señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tazo, rúbrica de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez. Señor Freddy Rolando Otárola Peñaranda, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, que él y la patria os lo demanden. Bien, entonces es Freddy Rolando Otárola Peñaranda quien asume la cartera de Justicia y Derechos Humanos. Él venía desempeñándose en la cartera del Ministerio de Trabajo. Resolución Suprema número 41-2015-PCM, Lima, 17 de febrero de 2013. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Daniel Isao Maurate Romero. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma del señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tazo, rúbrica de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez. Señor Daniel Isao Maurate Romero, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios los premie y si no, que él y la patria os lo demanden. Daniel Isao Maurate Romero asume la cartera de trabajo y él venía desempeñándose como Viceministro de Empleo y Capacitación Laboral. Resolución Suprema número 42-2015-PCM. Lima, 17 de febrero de 2015. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar Ministra de Estado en el despacho de Energía y Minas a la señora Rosa María Soledad Ortiz Ríos. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma del señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tazo, rúbrica de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez. Señora Rosa María Soledad Ortiz Ríos, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de Energía y Minas, que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, que él y la patria os lo demanden. La flamante Ministra de Energía y Minas de Rosa María Soledad Ortiz venía desempeñándose hasta la fecha como Jefa del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, se nace organismo adscrito al Ministerio del Ambiente. Resolución Suprema número 43, 2015, PCM. Lima, 17 de febrero de 2015. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando a lo acordado, se resuelve nombrar Ministra de Estado en el despacho de la mujer y poblaciones vulnerables a la señora Marcela Patricia María Huaita Alegre. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma del señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tazo, rúbrica de la Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Sara Velásquez. Señora Marcela Patricia María Huaita Alegre, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de la mujer y poblaciones vulnerables que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, que él y la patria os lo demanden. Bien, Marcela Patricia María Huaita Alegre, ahora se desempeñará como Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ella venía desempeñándose como Secretaria General de la Presidencia del Consejo de Ministros desde agosto del 2014 a la fecha. Bien, en este momento se retira el crucifijo para así dar paso al saludo de los flamantes cinco ministros que asumen las carteras del interior En este momento se da la foto de estilo y ahí observamos a los cinco nuevos ministros junto al Presidente de la República quienes reciben también el saludo y aplauso Bien, ahí se suma también la Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara y ahora se suman todos los miembros del Gabinete Jara Velázquez quienes acompañan a los nuevos miembros en las cinco carteras, como ya lo habíamos señalado en el interior, Ministerio de la Mujer, Energía y Minas y el Ministerio de Trabajo y de la Secretaría a acompañar al señor Presidente y al presidente de ministros en la favor Bien, ahí se suma también la primera dama de la Nación, Nadine Heredia Ahí invita al Presidente de la República a los ministros salientes a acompañar al Gabinete Jara Velázquez Ahí observamos al Ministro de Justicia Ex Ministro de Justicia, Daniel Figalo al Ex Ministro de Energía y Minas al Ex Ministro del Interior, Daniel Urresti así como la Ex Ministra de la Mujer, Cartagena se agradece la presencia de los distinguidos asistentes y los medios de prensa se invita a presentar el saludo protocolar a los nuevos ministros de Estado muchas gracias bien, entonces, ahora se dará paso al saludo de estilo a los nuevos integrantes del Gabinete Jara Velázquez Fiel a su estilo, el Ex Ministro Daniel Urresti se despide de los que fueron sus compañeros pues ya he señalado que lo van a extrañar Ahí vemos también despedirse a la Ex Ministra de la Mujer, Carmen Humonte al Ex Ministro de Justicia, Daniel Figalo así como al Ex Ministro, Eleodoro Mayor bien, entonces, ahí observamos al Jefe del Estado acompañado de la Primera Dama de la Nación y en breve, uno a uno despilan los ministros para saludar a los nuevos integrantes del Gabinete Jara Velázquez Ahí observamos a la Ministra de Cultura Diana Álvarez Calderón al Ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal al Ministro de Educación Jaime Saavedra Chandubí al Ministro Milton Bongese al Ministro de Transportes y Comunicaciones a la Ministra de Comercio Exterior y Turismo también observamos al Ministro de Salud al Ministro de Producción a la Ministra, Ex Ministra de la Mujer, Carmen Humonte que dialoga brevemente con el Presidente de la República hace lo mismo con la Primera Dama de quienes se despide agradeciendo como ya lo había hecho en las redes sociales agradeció la confianza durante el tiempo que se mantuvo en dicha cartera ahí también observamos al Ministro del Ex Ministro del Interior Daniel Figalo que saluda a la pareja presidencial de quienes se despide y que también brevemente agradeció por la confianza en el cargo ahí observamos que saluda ante el pedido de los fotógrafos aquí en Salón Dorado de Palacio de Gobierno también observamos al Ex Ministro de Energía y Minas y ahora pues ya se da pase a los familiares de los nuevos ministros que en breve señalarán a través de TV Perú Noticias cuál será la agenda de trabajo que va a marcar la administración que ellos a partir de ahora asumen bien ahí observamos ya familiares y amigos que saludan a la pareja presidencial y también comentar pues que los nuevos ministros han recibido el saludo muy efusivo de los presentes quienes se encuentran aquí en Salón Dorado de Palacio de Gobierno Comentarles brevemente que la Ministra de Energía y Minas Rosa María Soledad Ortiz se ha desempeñado hasta la fecha como jefa del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles en ACE organismo adscrito al Ministerio del Ambiente Ortiz Ríos es abogada especialista en Derecho Civil Administrativo Comercial Pesquero Societario Marítimo e Hidrocarburos y ha trabajado en empresas nacionales y multinacionales públicas y privadas como Pro Inversión Perú Petro Pro Transporte el Ministerio de Energía y Minas Ministerio de Transporte Consorcio Pesquero Carolina Caritas del Perú Bayer Perú entre otros bien es la información que nosotros tenemos hasta esta hora de la tarde pero no se despegue de la señal de Té Perú que en breve regresamos con la entrevista a los flamantes ministros continúe con la programación y la segunda de la tarde a los flamantes y la segunda de la tarde a los flamantes a los flamantes que en la tarde a los flamantes Gracias.